Música Música El año 2020 vamos a presentar la conferencia Desmitificando la Bomba Biótica. El año 2020 nos va a presentar Alejandro Jaramillo, que es ingeniero civil, tiene una maestría en física y un doctorado en ingeniería de recursos hidráulicos. Es investigador asociado en el grupo de interacción micro y meso escala del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Yo tuve la fortuna de dirigirle la tesis de doctorado Alejandro, y si me preguntan que lo defina con una sola palabra, yo digo que Alejandro es perfeccionista. Le pone todo el ánimo y todo el entusiasmo a las cosas que hace. Yo diría que un mérito importante en nuestro medio no es común que la gente se preocupe por los problemas teóricos, y lo vamos a ver ahora con la presentación que nos va a hacer, que profundiza sobre los temas teóricos. En esta área en la que nosotros trabajamos, un artículo en una revista de primer nivel como la Journal of Atmospheric Sciences o la Journal of Meteorological Society sobre temas teóricos es muy escaso, y Alejandro tiene tres, y algunos de ellos sobre cosas muy básicas que encontramos en el trabajo de su tesis, como la pregunta de qué es más denso, si el aire seco, húmedo o las nubes, y sobre eso tenemos un artículo que pienso que es importante. Sobre la bomba biótica, yo quiero decir una cosita, y es que yo creo que es un buen ejemplo, y Alejandro nos lo va a explicar bien, yo solamente les digo el título, de cuando una cosa es lo que uno quiere o lo que el deseo quisiera encontrar frente a un tema, y otra cosa es lo que uno encuentra, y eso es muy importante en ciencias. Digamos que la motivación inicial para meternos a este problema era tratar de encontrar como una demostración positiva de la bomba biótica, porque es que, ¿quién quiere ver más que el ciego?, decían los viejos en Colombia. Nosotros como hidrólogos nos gustaría muchísimo poder decir que la hidrología juega un papel muy importante en el clima, y de verdad lo juega, pero no necesitamos exagerar a decir cosas que no sean verdad. Y yo creo que eso resume básicamente lo que yo he entendido del trabajo de Alejandro sobre la bomba biótica, vamos a oírlo y ahí vamos a ver si mi resumen en esa palabrita tan corta es correcto o no. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Alejandro. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a Alejandro. Ese es un espacio interesante que vamos a tratar de mantener y de desarrollar. Adelante, Alejandro. Bueno, muchas gracias, profe. No sé si prefieran que apague la cámara o la dejo prendida. ¿Cómo quieren? Prendida. Ok, está bien. Entonces, voy a comenzar a presentar. Entonces, necesito que me confirmen que en este momento pueden ver mi presentación. No puedo ver. Sí, correcto. Sí la vemos. Bueno, en este momento no puedo ver las cámaras. Entonces, si pasa algo o se congela, por favor me avisan para corregir el problema. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En la plática de hoy vamos a hablar sobre la bomba biótica. En particular, desmitificar la bomba biótica es el objetivo que me he propuesto el día de hoy. Es un tema controversial. Y gran parte de la dificultad que tiene la discusión de este tema es que hay un fondo físico muy fuerte con ecuaciones. Entonces, traté al máximo de sacar lo más que pude, todas las ecuaciones, y quedarme con conceptos que pudiéramos entender y con analogías. Este trabajo lo estoy presentando yo, pero en realidad es un conjunto de discusiones y análisis que hicimos entre el profesor Oscar Mesa, el profesor David Raymond y yo. Entonces, pues todos los aciertos se los atribuyo al profesor Oscar y a David. Y si hay fallas o algún desacierto en esta plática, por favor, me la atribuyen a mí únicamente. Este, como el profesor Oscar mencionó, este trabajo, lo que pienso hablar hoy, es básicamente una versión resumida, una versión un poco sencilla, tratada de llevar a palabras sencillas, de dos publicaciones que tenemos en el Journal of the Amospheric Science, que son estas que están acá. Todos los detalles matemáticos y físicos los pueden encontrar en esos artículos. En este momento, el Journal of the Amospheric Science permite descargar gratuitamente estos artículos. Entonces, los invito a que si quieren conocer más sobre lo que voy a decir hoy y tal vez ver en mejor proporción las cosas que voy a decir y que tal vez van a quedar incompletas hoy, pueden acudir a estos dos artículos que están acá. La idea, entonces, de esta plática de hoy es cuatro preguntas. La primera es, ¿qué es la bomba biótica y por qué es atractiva? La segunda es, ¿por qué la bomba biótica no es una teoría científica según el trabajo que muestro en esos dos artículos? La tercera pregunta es, bueno, ¿por qué parece funcionar si no es una teoría científica? Eso crea como muchas preguntas adicionales. Y por último, ¿por qué hay tanta oposición pero tampoco interesa en discutir? Si ustedes exploran la literatura sobre la bomba biótica, hay en publicaciones indexadas solamente tres artículos que yo sepa que discuten o critican a la bomba biótica y dos de esos tres son esos dos que están o que he mencionado. Entonces, uno dirá que si es tanta controversia, ¿por qué no hay mucho interés en responder o por qué no hay mucho interés en publicar en contra? Entonces, esa es la última pregunta que quiero responder. Tal vez la parte un poco más subjetiva de la plática, pero también es muy importante mencionar esos aspectos. Entonces, lo primero es hablar de qué es la bomba biótica y por qué es atractiva. La bomba biótica apareció, podemos decir, me puedo equivocar, pero apareció en el mundo occidental en esta publicación. Cuando me refiero al mundo occidental es que es tal vez la primera publicación en inglés que discute este tema, pero probablemente hay más publicaciones sobre el tema en ruso. Entonces, digamos que nosotros pudimos conocer estas ideas principalmente a través de esta primera publicación que habla sobre el papel de la bomba biótica como el que conduce el ciclo hidrológico sobre el planeta, sobre la superficie. Y pues la idea es muy interesante, básicamente vamos a ver lo siguiente. Tenemos los siguientes transectos representados por líneas verdes y amarillas. Entonces, si estudiamos cómo cambia la precipitación a medida que me alejo del océano hacia el interior del continente, ocurren cosas muy distintas dependiendo del transecto que escoja. Se supone que la fuente de humedad principal del agua continental es el océano y esa agua es transportada a través de la atmósfera al continente donde se precipita y cumple el ciclo hidrológico hasta regresar nuevamente al océano. Pero si vemos los transectos amarillos, vemos que la precipitación decae rápidamente, decae casi que exponencialmente con la distancia al océano, mientras que en los transectos verdes la precipitación casi que permanece constante o incluso aumenta con la distancia al océano. Entonces, los autores de esta teoría o de esta propuesta dicen, bueno, entonces debe existir algo dentro de los continentes, particularmente en los transectos verdes, que jale el agua del océano hacia el interior del continente y en esos transectos verdes lo que tenemos es bosques. Entonces, ellos proponen una fuerza que produce la condensación, y voy a hablar más detalle en la próxima diapositiva, pero que los bosques principalmente al generar mucha evaporación, pues producen mucha condensación sobre ellos y por lo tanto esa fuerza que vamos a hablar genera movimientos horizontales que arrastran el viento, o sea, que generan el viento que lleva la humedad y forma la precipitación sobre el bosque, manteniendo pues la precipitación sobre el bosque y permitiendo la existencia de bosques de gran magnitud, de gran escala como el bosque amazónico. Entonces, ¿en qué consiste esta hipótesis? Entonces, nosotros tenemos un volumen de aire, un volumen de aire húmedo, entonces en ese volumen de aire vamos a tener moléculas de lo que llamaríamos aire seco, que son todas las componentes que no sean vapor de agua, y el vapor de agua mezclados en ese volumen, y lo que pasa es que el vapor de agua tiene una característica que no tienen los otros gases, y es que en las condiciones atmosféricas del planeta Tierra es el único de estos gases que se condensa y pasa de estado gaseoso a estado líquido, forma gotas y se precipita y forma la precipitación. Entonces, es el único de esos gases que cambia de fase, y entonces cuando cambia de fase, pues ocurren muchas cosas, hay liberación de calor latente, pero el volumen que antes ocupaba ese volumen de gas de vapor de agua, pues entonces se crea como una especie de vacío, y por lo tanto, eso tiene un efecto, pero lo más importante, y quiero aquí ser muy específico, es que la hipótesis de la bomba biótica propone que se forma debido a esto una fuerza vertical que el vapor de agua le hace al aire y que es la responsable principal de formar esas circulación atmosférica, porque esta fuerza vertical en una atmósfera estratificada, pues lo que va a generar es que principalmente la fuerza o la potencia de esa fuerza se traslade en la dirección horizontal. Entonces, lo que ellos dicen es que esta fuerza debe aparecer debido a la condensación y es una fuerza que nunca se había considerado antes. Es muy importante, esta fuerza es nueva, nunca la habían visto antes los meteorólogos ni los hidrólogos, ni los físicos, siempre había sido ignorada y es completamente nueva. Entonces, es muy importante resaltar, nadie se había dado cuenta de que existía y entonces se supone que entonces la hipótesis dice que todo ese tiempo le estuvimos atribuyendo la circulación atmosférica a otros fenómenos que no son tan importantes como este. Y entonces aparecen artículos de ellos también, de los autores, ahora con más colaboradores, que discuten o tratan de crear una idea dinámica, entonces a la bomba biótica también se le conoce como dinámica inducida por condensación y este artículo que está acá, que está publicado en ACP, que es una revista muy importante, pues fue muy controversial, empezando porque fue un paper que duró en revisión tres años. El paper fue rechazado y sin embargo, debido a la insistencia y a justamente todas las dudas que hay alrededor de estas ideas, pues el editor al final decidió publicarlo a pesar de haber sido rechazado, pero con algo inédito y es que escribió un comentario en el paper que indica que aunque fue publicado, a pesar de ser rechazado, se deja publicado para que alentar la discusión y permitir como de alguna forma que las personas puedan discutir estas ideas. Entonces, si uno ve el interés por estas ideas ha crecido, si ustedes revisan Google Scholar y miran estas dos publicaciones, van a ver que ha sido citado numerosas veces. Entonces, estas ideas han despertado muchísimo interés en la comunidad académica, en particular en todas las personas pues que estamos interesados en ver cuál es el papel de los bosques en la circulación atmosférica. Sin embargo, desde la aparición de la bomba biótica en el 2007, ya han pasado 13 años y sin embargo, ciertos puntos parecieran no haber sido o no haber logrado avances significativos, por no decir que ningún avance y quiero enumerar algunos puntos, solo algunos, pero los que yo considero más importantes para esta discusión. El primero, el desarrollo argumental es oscuro, se mezclan desarrollos de elocuencia matemática con argumentos sin sustentación teórica ni experimental. Entonces, si alguno de ustedes se anima a leer los trabajos sobre la bomba biótica se va a encontrar que son muy difíciles de leer, no solamente porque usan notación no estándar, que eso no tiene mayor importancia, pero sí se ve que manejan las ideas muy, muy complicadas, de una forma muy complicada no se entiende, entonces esto hace muy difícil entender y algo que me parece muy preocupante es que mezclan cosas que matemáticamente están bien y después de eso aparecen cosas que salen como del sombrero que no están sustentadas y que uno no entiende cómo se llegan a ellas y un ejemplo muy sencillo es volver a este paper de ACP y ellos en la página 2 y 3 van a encontrar una demostración, se gastan estas dos páginas en hacer una demostración en cómo es el proceso de condensación adiabática y es una demostración que aunque no es estándar en la notación es rigurosa, ustedes la pueden seguir y se van a dar cuenta que lo que dicen es cierto pero a partir de que se acaba esta demostración todo lo que sigue de ahí en adelante en el paper donde discuten todas las ideas de la micrógencia por condensación ya no tienen la misma rigurosidad y están basadas en unos argumentos que no están bien sustentados. Ahora la pregunta es por qué todo este esfuerzo para mostrar una demostración matemática como si todo el artículo tuviera rigurosidad y a partir de cierto punto ya no hay rigurosidad y además esta demostración que está aquí rigurosa muy interesante es algo que no le agrega nada al artículo y es algo que ya sabemos ustedes agarran cualquier libro de termodinámica buscan cómo es precipitación adiabática y se van a encontrar que la precipitación adiabática en casi todos los libros de termodinámica se llama expansión adiabática y pues obviamente expansión implica que la condensación o la precipitación adiabática solamente puede ocurrir con cambios en el volumen sin volumen constante como es la conclusión de todo esto. Entonces a primera vista uno agarra este artículo y ve que hay mucha rigurosidad pero hay mucha rigurosidad en demostrar algo que ya se sabe y a partir de cierto punto ya esa rigurosidad desaparece entonces deja muchísimas muchísimas dudas aparte de que la demostración que es completamente rigurosa no está completamente relacionado con lo que sigue más adelante salvo por la notación. El punto número dos es se han cambiado oculta injustificadamente las definiciones más importantes los que estudian los artículos relacionados con la microbiótica se van a encontrar que hay al menos dos definiciones diferentes para la fuerza evaporativa y que no hay en los artículos una justificación de por qué hicieron el cambio un acto de honestidad académica es que si yo hago un cambio en mi razonamiento o descubro que algo está mal yo debo justificar por qué mi fuerza evaporativa se define de una forma antes y por qué se define de cierta forma después pero esa explicación solamente aparece después de que aparecen nuestros artículos haciendo los comentarios punto número 3 la fuerza evaporativa es una nueva fuerza vertical pero no modifica la ecuación de balance de momentos en la vertical todos ustedes que han estudiado física en algún momento de sus vidas en escuchan esto inmediatamente se dan cuenta de que algo está mal esto no suena a tener sentido y voy a elaborar más sobre este punto más adelante punto número 4 y este es muy importante la física de la onda biótica se camufla con fenómenos reales que no son iguales y aquí si esto lo voy a decir muy importante entonces volvamos a cómo ocurre o cómo aparece la fuerza evaporativa yo tengo la mezcla de aire seco y vapor de agua el vapor de agua se condensa hay liberación de calor latente y ocurre este fenómeno de los cambios de presión asociados a este vacío que crea la desaparición de las moléculas y también que esa masa de agua sale del volumen en forma de precipitación sin embargo ellos esto suena muy parecido a lo que acabé de decir pero ellos introducen la fuerza evaporativa pero esto que les estoy mencionando a ustedes en realidad es un fenómeno físico que se conoce es el más zinc es el efecto de perder la masa de agua en esa en ese proceso de condensación es un fenómeno real que la meteorología conoce pero que en la atmósfera del planeta tierra tiene un efecto menor porque hay otras cosas mucho más importantes como por ejemplo la liberación de calor latente que tiene un efecto mucho más fuerte en el proceso de condensación que la pérdida de masa entonces este fenómeno solo se vuelve importante cuando tenemos fenómenos de precipitación muy intensos como por ejemplo ciclones tropicales y aquí hay un artículo citado en el trabajo de la dinámica inducida por condensación que tratan justamente de esto y muestra que la importancia puede llegar a ser 30-40% de aporte de este fenómeno pero en condiciones normales este fenómeno no es importante en la atmósfera de la tierra tal vez en la atmósfera menos densas puede ser más importante pero aquí no salvo en eventos de alta precipitación y por qué resalto esto porque la bomba biótica no es más zinc suena parecido pero no es lo mismo miren que cuando yo di la descripción hablé de la condensación la pérdida de volumen ese vacío creado por la condensación del vapor de agua pero yo no hablé de la introducción de una fuerza que es la que introduce la bomba biótica entonces esto suena parecido pero no es lo mismo y tanto los que se ponen a la bomba biótica como los que apoyan la bomba biótica están confundidos en esto entonces ustedes pueden escuchar muy frecuentemente que no es que este fenómeno sí existe pero no es importante entonces las personas que dicen eso se están refiriendo al fenómeno de más zinc pero la bomba biótica no es más zinc aunque quiera pasar por este fenómeno y en los artículos de la bomba biótica dicen que es el fenómeno o sugieren que es el mismo fenómeno pero no lo es y entonces yo me puedo yo puedo decir que el fenómeno es lo mismo pero cuando mi formulación física muestra lo contrario yo puedo decir que me llamo Andrés y le puedo hacer creer a todo el mundo que me llamo Andrés pero mis documentos de identidad dicen que me llamo Alejandro y por el hecho de que todo el mundo crea que me llamo Andrés no cambia el hecho de que yo me llame Alejandro entonces este es un punto muy importante que tanto opositores como partidarios se confunden y quería aclararlo bien bomba biótica no es más zinc más zinc o sumidero de masa sí es un fenómeno real la bomba biótica no que es lo que voy a explicar más adelante ahora punto número 5 no se ha propuesto realmente una forma efectiva de verificar la hipótesis y cuando me refiero a una forma efectiva es que uno tiene que mostrar de que la bomba biótica puede hacer cosas que no se pueden hacer con la teoría tradicional por así decirlo yo necesito construir algo que efectivamente me diferencie la bomba biótica de la teoría tradicional esto en particular va al punto número 6 de que esta teoría pues básicamente todo es descriptivo más no cuantitativo y las únicas cuantificaciones son en realidad cálculos de órdenes de magnitud donde yo puedo jugar mucho con los órdenes de magnitud para obtener los resultados que yo quiera entonces no es riguroso y entonces no me va a dar una descripción adecuada de la realidad el punto número 7 es muy importante las evidencias que motivan a la bomba biótica pueden tener otras explicaciones aún más simples la convección es un proceso dinámico que se ha estudiado muchísimo es un proceso que implica la convergencia de vientos pero en ese proceso juega un papel muy importante los flujos superficiales también y si ustedes ven los remito por ejemplo a un trabajo muy importante en cites atmosféricas como el trabajo de Yanai él incluso en el 70 ya estaba discutiendo la importancia de los flujos por las diferencias entre condensación y evaporación en la convección a gran escala entonces no es que la teoría tradicional olvide estos fenómenos y que olvide la importancia de los flujos superficiales para nada esto está alejado de la realidad y si ustedes van incluso a libros de hidrología por ejemplo es un ejemplo sacado del 20 show donde de una manera conceptual estudian una tormenta convectiva desde el punto de vista de la ecuación de continuidad y logran resultados muy interesantes para estas escalas y para ese tipo de cálculos de orden de magnitud en donde pues obviamente las entradas al sistema que incluyen los flujos superficiales van a jugar un papel muy importante y obviamente los bosques juegan un papel muy importante los bosques están permanentemente inyectando humedad en la atmósfera esa humedad está humedeciendo la capa límite planetaria y por lo tanto está favoreciendo la formación de condensación sobre los bosques y la condensación al ser un proceso físico que también genera vientos o genera circulación pues actuando en escalas climáticas o me refiero a que ustedes están viendo un periodo de tiempo donde tengo muchos fenómenos de condensación pues en el fondo se puede ver que los bosques ayudan a través de los flujos superficiales a generar condensación que de alguna forma está ayudando a la formación de circulación atmosférica entonces los bosques juegan un papel muy importante y la teoría tradicional no lo está negando tal vez los modelos atmosféricos algunos tienen todavía muchos problemas pero desde el punto de vista conceptual no es que se diga que los bosques no son importantes y quiero resaltarlo y entonces todas estas preguntas sobre por ejemplo la constancia de la precipitación tienen otras explicaciones y entonces pues hay que tenerlas en cuenta si queremos poner la bomba biótica en una comparación justa con la teoría tradicional no se puede decir que la teoría de la bomba biótica dice esto y que la teoría tradicional no es capaz de decirlo cuando es completamente falso punto número 7 muy relacionado con algo que ya había dicho pero no hay predicciones que solo pueden ser explicadas por la bomba biótica esto es porque por ejemplo regreso estas explicaciones todas pueden ser explicadas por la teoría tradicional entonces no hay algo que me diga que la bomba biótica dice esto y la teoría tradicional dice esto otro entonces no no se puede ver cómo se puede ver si la teoría es verdadera o falsa desde un punto de vista experimental entonces esto ya de una forma llama la atención y genera alertas sobre bueno estamos hablando de algo científico o no porque en ciencia una teoría debe ser posible verificarla experimentalmente y hasta el día de hoy no se ha hecho un esfuerzo para decir qué puede decir la bomba biótica que no puede decir la teoría tradicional el punto 8 fundamental es que no hay un desarrollo dinámico de la bomba biótica todo lo que se ha hablado es descriptivo órdenes de magnitud pero es muy interesante que en 13 años no hay dinámica en la dinámica inducida por condensación lo que ya deja una pregunta y es bueno por qué no se han creado ecuaciones dinámicas ecuaciones de evolución temporal que me permitan aplicarlo de la bomba biótica y ver efectivamente cómo funciona este fenómeno entonces aquí es donde viene el trabajo que realicé con el profesor Oscar y el profesor David Raymond y la pregunta es por qué la bomba biótica no es una teoría científica sé que este argumento esta pregunta es muy fuerte es importante decirlo de esta forma si vamos a lo que decía Feynman un físico muy famoso decía que nosotros podemos entender como una hipótesis científica como una suposición sobre cómo funciona la naturaleza calculamos las consecuencias de nuestra suposición y la comparamos con la naturaleza si no coincide con el experimento está mal y podemos decir que una teoría se considera una hipótesis científica que ha sobrevivido la prueba de la naturaleza y entonces ya mencioné que hasta ahora no se ha hecho ningún esfuerzo por establecer bueno cómo puedo ver que eso está mal o que está bien y que la teoría tradicional falla entonces es un punto que saca esto ya empezando de que es una hipótesis científica porque si no se puede verificar experimentalmente pues ya empieza a salirse del ámbito científico y volverse más el ámbito especulativo pero aquí hay otra cosa y es que lo que le voy a mencionar ya es que ni siquiera tenemos que ir a la parte de experimentar porque la bomba biótica falla desde su concepción física y eso es lo que quiero que quede más claro de esta charla y es a lo que va este primer artículo lo que publicamos en el journal de atmospheric science donde podrán encontrar todos los detalles matemáticos y físicos en ese artículo pero quiero entonces volver a la física básica y cuando estudiamos el movimiento por ejemplo de un bloque cayendo en un plano inclinado nuestro profesor de física nos enseña que para estudiar el movimiento de cualquier objeto lo que yo tengo que hacer es que en un diagrama de cuerpo libre yo dibujo en ese diagrama todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo y una vez que yo haya identificado todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo puedo aplicar la segunda ley de Newton que es la ecuación de evolución temporal y me va a decir cómo se va a comportar ese cuerpo cómo se va a mover sin embargo si yo me voy dentro del cuerpo y hago un corte imaginario puedo ver que existen fuerzas internas que están actuando pero por ley de acción y reacción a toda fuerza de acción debe aparecer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario entonces las fuerzas internas que actúan sobre el sistema cuando yo la asumo pues siempre va a haber un par acción y reacción entonces las fuerzas internas todas se van a cancelar y por eso es que cuando yo estudio la dinámica de un cuerpo solamente tengo en cuenta las fuerzas externas ¿por qué? porque las fuerzas internas se cancelan las fuerzas internas no hacen trabajo y por lo tanto no son relevantes para la dinámica del cuerpo entonces nosotros en ese trabajo en ese artículo nosotros agarramos el volumen de aire húmedo estudiamos todas las fuerzas que actúan sobre ese volumen de aire húmedo agarramos también las ecuaciones termodinámicas y llegamos y podemos escribir que la fuerza neta en la vertical se puede escribir de esta forma no se asusten por la ecuación pero en esta ecuación están todas las fuerzas en la vertical que actuarían sobre ese volumen de aire húmedo incluyendo los efectos de la condensación que están en estos términos y agregué estos dos términos adicionales que serían fuerzas internas que se refiere a la fuerza que el vapor de agua le hace al aire seco más la fuerza que el aire seco le hace al vapor de agua estas dos fuerzas son fuerzas internas piensen que yo agarré este volumen o este volumen de aire y lo partí imaginariamente en dos bloques un bloque de aire de vapor de agua y un bloque de aire seco entonces como el problema de física pues la fuerza que un bloque le hace al otro es en magnitud y el otro bloque le hace al otro bloque una respuesta un par acción y reacción de igual magnitud y sentido contrario entonces estas dos fuerzas se cancelan porque son fuerzas internas par acción y reacción sin embargo cuando hacemos todo el desarrollo de la bomba biótica nosotros escribiríamos esta ecuación noten que es igual a la ecuación que está arriba pero aquí solamente tendríamos una fuerza la fuerza que el vapor de agua le hace el aire seco que es la fuerza evaporativa en la notación sería esta FE y que pasa aquí hay que hay varios problemas aquí esta fuerza interna no está balanceada con su par acción y reacción entonces estoy poniendo una fuerza interna como si fuera fuerza externa y su correspondiente balance y debo aclarar esta ecuación así como está escrita no aparece en los artículos de la bomba biótica ni la dinámica industrial por condensación pero si ustedes leen el artículo y siguen el desarrollo lógico si yo propongo una fuerza vertical y yo recuerdo en mis clases de física pues una fuerza vertical debe ir en mi diagrama de cuerpo libre si es una fuerza externa si es una fuerza interna tengo que poner par acción y reacción y se cancelaría entonces aunque esta ecuación no está escrita en los artículos de la bomba biótica es la consecuencia lógica de proponer una nueva fuerza en la vertical tú no puedes decir que aparece una nueva fuerza en la vertical pero esa ecuación no aparece en la ecuación de momentum vertical y es justamente esa una de las críticas que nos hacen los autores de bomba biótica sobre el desarrollo ellos dicen que nosotros no entendemos la tercera ley de Newton pero entonces ellos dicen la fuerza evaporativa es una nueva fuerza vertical pero no modifica la ecuación de balance de momentum en la vertical entonces uno queda como bueno ¿qué pasó aquí? o sea ¿qué me estás queriendo decir con esto? propones una nueva fuerza vertical pero esa fuerza vertical no aparece en la ecuación de momentum o sea en física eso eso no tiene sentido y entonces pues eso es algo caricaturesco ¿por qué? porque si yo pudiera hacer eso pues yo podría agarrar mi mano con mi mano agarrar mi cabeza levantarme en el aire y moverme y moverme para donde quiera como se ve en esta animación no es exactamente lo mismo no es el mismo cuerpo pero supongan que Mickey Mouse se está levantando a sí mismo como en ciertas caricaturas pero ¿qué pasa? mi mano jala la camisa pero la camisa jala mi mano y como la mano y la camisa hacemos parte del mismo cuerpo pues la fuerza neta sobre el cuerpo es cero porque son fuerzas internas entonces hacer esto es imposible sin embargo la bomba biótica está proponiendo justamente eso es decir la bomba biótica está planteando la violación de la tercera ley de Newton entonces no es ni siquiera no hay que ni siquiera ir a hacer una verificación experimental es que no se puede hacer verificación experimental porque teóricamente viola las leyes de Newton y a no ser que aceptemos que las leyes de Newton están mal no habría una forma de aceptar la bomba biótica sabemos que las leyes de Newton pues tienen sus correcciones cuánticas y gravitacionales y relativistas pero a las escalas en las que nosotros actuamos y a las escalas en las que ocurre convección los efectos relativistas y cuánticos no son importantes entonces las leyes de Newton para nosotros son válidas y entonces aceptar la bomba biótica es consciente o inconscientemente aceptar que las leyes de Newton están mal bueno este problema es es muy consistente en los autores de la teoría no voy a entrar en muchos detalles pero si ustedes van a otros artículos donde discutan problemas físicos por esos mismos autores van a encontrar este mismo tipo de problemas en donde se nota que los autores no entienden realmente la ley de Newton aquí les pongo un ejemplo pero no van a entrar a explicarlo pero es algo persistente es decir que es consistente que ellos tengan dificultades en entender la tercera ley de Newton y por eso es que han insistido tanto en esta hipótesis entonces la pregunta es ¿por qué parece funcionar? aquí en esta parte voy a referir al segundo artículo que es un artículo que me gusta mucho porque creo que aclara muchos puntos que no nos permitieron responder en el primer artículo por cuestiones de espacio y por cuestiones de que es difícil publicar de esos temas por lo que voy a hablar al final voy a mostrar ecuaciones pero lo que quiero decirles es que nosotros agarramos las ecuaciones de continuidad teniendo en cuenta la condensación se pueden hacer simplificaciones como ellos las hacen está bien y nosotros podemos obtener una ecuación que relaciona una ecuación de continuidad porque en el fondo esto es una ecuación de continuidad que relaciona los gradientes de presión horizontal y las velocidades horizontales con las tasas de condensación en este caso pues está la tasa de condensación de un proceso adiabático saturado y la tasa de condensación real entonces nosotros podemos parametrizar la tasa de condensación real que sea un parámetro alfa veces la tasa de condensación saturada de un movimiento vertical aclaro ese punto de un movimiento puramente vertical entonces nosotros podemos parametrizar esa tasa de condensación con ese parámetro alfa pues que vamos a obtener pues que a infinitos valores de alfa vamos a tener infinitas ecuaciones de continuidad que matemáticamente son válidas que hablan o conservan la masa eso no es de extrañar pero no me agregan absolutamente nada nuevo una de esas parametrizaciones uno de esos valores de alfa es el que proponen los autores de la bomba biótica ellos proponen que si alfa toma cierta característica esa ecuación de continuidad se reduce a esta ecuación en donde pues los gradientes de presión horizontales y la velocidad horizontal está relacionada con la fuerza evaporativa multiplicada por la fuerza vertical por la velocidad vertical lo que representa matemáticamente matemáticamente tiene las mismas unidades de potencia entonces ellos se refieren a esto a potencia de una fuerza y por eso es que insisten tanto en que su fuerza evaporativa es la potencia que genera los gradientes de presión horizontal ahora como les dije esto es una ecuación de continuidad válida como todos los valores de alfa ahora porque este valor y no otro entonces ellos dicen es que eso se coincide con las observaciones pero si se dan cuenta el valor de p sub d o sea la presión del aire seco con la presión del aire total es muy pequeña es decir yo puedo jugar con muchísimos valores de alfa y obtener cosas que se parezcan a la realidad o se parezcan a la realidad en sus órdenes de magnitud entonces esto desde un punto de vista de ecuación de continuidad matemáticamente está bien pero no me dice absolutamente nada nuevo no me justifica porque la tasa de condensación es esta y no otra tampoco me permite hacer predicciones sobre la tasa de condensación entonces pues sí matemáticamente está bien pero no es nuevo y tampoco muy útil y aparte de eso aquí ya podemos entender por qué se refieren a que la fuerza evaporativa es una nueva fuerza vertical pero no modifica la ecuación de balance de momento en la vertical es porque ellos están metiendo la fuerza acá como si fuera una potencia pero entonces esperen nuevamente o sea es una fuerza vertical pero no aparece en la ecuación de momento en vertical pero sí tiene potencia entonces es absolutamente una contradicción física que cualquier persona que sepa nociones de física básica se da cuenta de que está mal simplemente matemáticamente esto funciona pero físicamente pues no tiene absolutamente ningún sentido si lo tomamos como fuerza ahora si lo tomamos como ecuación de continuidad pues si es algo matemáticamente consistente pero no no me va a decir algo nuevo y yo puedo agarrar cualquier valor de alfa y también voy a obtener cosas que se van a parecer a la realidad pero ¿cómo justifico eso? es más ¿cómo puedo hacer predicciones con esto? no las puedo hacer entonces no tiene ninguna utilidad entonces porque hay tanta oposición pero tampoco interesa en discutir entonces ya mostramos que es una teoría fallida de la teoría viola la tercera ley de newton entonces ya esto desde un punto de vista científico no tiene mucho sentido discutir sin embargo hace poco salió una discusión un artículo en la revista Science una noticia donde ustedes pueden encontrar un artículo donde hacen como una descripción de la teoría muy descriptiva pues es un artículo periodístico y está desde mi punto de vista que obviamente está sesgado pero yo considero que este artículo está demasiado sesgado en favor de esta teoría por ejemplo encontramos textos como por ejemplo donde dice el autor de este artículo que es periodista muchos libros de meteorología aún muestran la caricatura del ciclo hidrológico con la evaporación del océano responsable por la mayor cantidad de la humedad atmosférica que se condensa en las nubes y cae como lluvia y esta imagen ignora el rol de la vegetación y en particular de los árboles que actúan como grandes fuentes de agua entonces mi pregunta es bueno ¿qué libros de meteorología está leyendo Fred Pierce para decir esto? porque yo agarro cualquier libro de meteorología escrito en los últimos 10 años y la importancia de los flujos superficiales y de la evapotranspiración es obvio en esos libros tal vez si agarra un libro de hace 100 años es posible que encuentre algo por ese estilo pero todo lo que se ha avanzado en los últimos años muestra la importancia de los flujos superficiales y la evapotranspiración no hay libro de meteorología que no abre de la importancia de la evapotranspiración entonces esto es como ignorar completamente todo lo que se ha hecho todo lo que se ha avanzado en ese aspecto ahora un punto muy crítico es si Macarieva es correcto Macarieva es la autora principal de esas ideas los bosques no solamente suministran humedad pero los vientos sino también los vientos que la llevan y entonces la pregunta o esto muestra es como la única forma de explicar que la humedad es llevada por los vientos al bosque es a través de esta hipótesis de la bomba biótica y yo digo y si Macarieva está mal como efectivamente es también los bosques a través de los flujos superficiales a través de la evapotranspiración ayudan mucho a la formación de condensación y de convección que en el fondo es la que forma los vientos entonces decir que es aceptar esta teoría es la única forma de explicar es ignorar todo lo que hemos avanzado al respecto entonces completamente sesgado decir esto y es una opinión que muchas personas tienen algunos comentarios en contra de esta teoría que aparecieron en esta noticia pues ellos sintieron que cuando leyeron el artículo que no fue verdaderamente representado lo que ellos quisieron decir de que de hecho mostraron una parte muy sesgada de lo que ellos dijeron entonces por ejemplo ustedes pueden ir a twitter y ver Gavin Smith que es mencionado en el artículo y él comenta en un hilo de twitter muy interesante pues como él en realidad dice que no fue lo que o sea que no dijeron todo lo que él quería decir en el artículo o sea el artículo no se concentró en mostrar también el otro lado de oposición a la bomba biótica pero de todo el hilo de twitter que pueden encontrar quiero recalcar esto Gavin Smith dice para estar claros o para ser claros la controversia no es acerca de si los bosques impactan la transpiración del ciclo hidrológico o que la deforestación puede tener un gran impacto en la circulación del agua y la situación atmosférica bueno se refiere ahí a la situación atmosférica todo esto ya está en la teoría e incluido los modelos bueno los modelos no son perfectos algunos no incluyen esto pero algunos ya han hecho avances por tratar de entender este problema sin embargo todavía falta muchísimo porque es un problema muy complejo donde hay interacciones biológicas muy complejas en el bosque obviamente son difíciles o casi imposibles de modelar bien y aparte de eso tenemos todos los problemas no lineales asociados con con las leyes o las ecuaciones de Navier Stokes y de la turbulencia que también hacen este problema muy complicado pero a gran escala si recordamos por ejemplo el artículo de Yanai del 70 a gran escala ya podemos tener una imagen bien de los flujos superficiales y su importancia y entonces ignorar eso es ignorar todo lo que hemos progresado al respecto entonces aquí hay más comentarios pues no los voy a leer para no ser muy alto muy largo Gavin por ejemplo hace referencia a los artículos como un buen comienzo donde se refiere a que estos artículos tienen todos los detalles sangrientos sobre la discusión de la teoría pero también si ustedes van al paper de ACP que es un paper que permite que es de discusión abierta entonces ustedes pueden ver la discusión y ustedes leen cada una de las críticas y de las respuestas de los autores se van a dar cuenta que los autores han estado evadiendo las preguntas y realmente no responden las preguntas del del artículo o las preguntas o las críticas que hacen el artículo no son respondidas entonces esto deja muy bien claro que hay un problema bueno voy a seguir pasando esto entonces aquí también volviendo al artículo de Fred Pierce quieren mostrar como que esto es una disputa en donde hay un grupo minoritario entonces aquí muestran a Macarieva como una persona que está fuera de la comunidad académica y que está en un mundo de modeladores en un mundo dominado por científicos occidentales entonces muestran a los que apoyan la teoría de la biótica como una minoría que está en contra de una mayoría por así decirla malvada pero en la ciencia actual hay ejemplos de que esto no es siempre el caso vemos por ejemplo si vemos los negacionistas de cambio climático son una minoría con respecto a la gran mayoría de científicos que consideran que basados en observaciones y en cálculos estimaciones y en argumentos científicos si hay un efecto de calentamiento global debido al hombre al ser humano entonces no es que estar en una minoría te haga estar en lo correcto y que la gran mayoría es una gran mayoría malvada que está en contra de ti sin argumentos vemos por ejemplo aquí esto es un claro ejemplo de que hay muchos argumentos y que la gran mayoría está en contra de una minoría pero no por estar en contra sino porque no es como un montón de personas en una cumbre tomando decisiones y entonces los que no están con esas decisiones no pueden opinar sino que hay argumentos científicos entonces no es el único ejemplo pero entonces aquí viene el punto que más polémico tal vez de esta de esta sesión es pero en serio porque hay tan poco interés en discutir porque nadie más quiere discutir esos temas entonces lo voy a resumir con una con un comentario que recibí en alguno de los artículos que habla un revisor anónimo que nos dice pues que es legítimo examinar la validez de argumentos teóricos que han sido publicados pero por otra parte es difícil invertir una gran cantidad de tiempo revisando un debate por así decir una refutación técnica de una teoría que parece caerse a primera vista en territorio de que es que es fallido entonces gran parte de la oposición de la bomba biótica es porque reconocen que esta teoría es fallida aclaro en esta exposición que muchos confunden de que dicen que la bomba biótica en realidad es un fenómeno que existe pero es muy pequeño pero ya aclaré que eso que se menciona es porque se están refiriendo al fenómeno de más zinc sumidero de masa que es otra cosa que aunque suena parecido es diferente entonces bueno ahí también fallan los opositores que no se han concentrado en entender bien qué es lo que pasa pero cuando uno vaya al detalle te das cuenta de que de que no es así entonces ¿qué es lo que pasa? pues que todo este mundo académico ya se da cuenta de que esta teoría es fallida de que hay problemas hay cosas que no cuadran entonces no le van a prestar atención y pues los que han tenido pues la desfortunia de tener que estar lidiando en esas interacciones pues es como el cuento del niño de Alkitrans en donde pues uno pelea pero cada vez que respondes algo pues te quedas enmarañado y pegado y das vueltas y te quedas en un ciclo vicioso en donde pues tú le das un argumento en contra de la bomba biótica explicas por ejemplo de que violan la tercera ley y ellos te van a responder no es que no entiendes la tercera ley de Newton y bueno esto o aquello entonces todo queda en un ciclo vicioso y entonces pues obviamente las personas que entienden el trabajo y que entendieron la física pues van a decir sí bueno violan la tercera ley de Newton ya no hay nada nada más que decir ahí otros van a decir bueno ellos dicen que ellos no entienden la tercera ley de Newton entonces bueno está bien entonces ya lo refutaron y van a seguir apoyando las ideas de la bomba biótica entonces eso queda en un ciclo vicioso y lamentablemente eso ya entra en otro ámbito que no es ciencia sino es pseudociencia porque ya se está olvidando la discusión científica y simplemente se está entrando en discusiones circulares y entonces aunque suene muy 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 feo muy fuerte decirlo la realidad es que en ciencias atmosféricas la teoría de la bomba biótica ya es considerada una pseudociencia y es el equivalente en ciencias atmosféricas a lo que es en geología la teoría de la tierra plana tú a una persona que cree que la tierra es plana le puede mostrar una foto de la tierra redonda y va a decir que es un montaje o si le puedes decir que hay diferencias entre las sombras en distintos puntos de latitud al mismo día del año usted va a decir que eso se debe a que el sol tiene una trayectoria muy muy curvada o una trayectoria muy complicada entonces a todo lo que tú le respondas ellos te van a decir que tú no entiendes o tú estás ocultando o tú perteneces a un establishment que está en contra de lo que ellos dicen entonces esto se convirtió ya en algo que está fuera del ámbito del ámbito científico bueno entonces quiero entonces concluir justamente con las preguntas que desearon a esta sesión que es la bomba biótica y por qué es atractiva ya hablamos de eso hablamos de que hay un gran interés honesto de muchas personas por tratar de entender el papel de los bosques pero la segunda pregunta me dice por qué la bomba biótica no es una teoría científica efectivamente esta teoría viola la segunda ley la segunda ley de Newton perdón la tercera ley de Newton entonces aunque nosotros tengamos buenas intenciones y pensemos con el deseo pues la realidad es que nos encontramos con algo que viola las leyes de la física y entonces pues lamentablemente aunque nos guste mucho y aunque suene muy atractiva pues nos toca darnos cuenta de que está mal y abandonarla y acudir a otras cosas que están bien y tal vez no ignorar todos los avances que se han hecho justamente en conocer cuál es el papel de los bosques en la dinámica atmosférica porque si hay trabajos y hay evolución sobre ese papel y no es que no exista y ignorar eso es ignorar el trabajo de muchas personas que están detrás de esto ¿por qué parece funcionante? ya explicamos de que pues efectivamente al final lo que proponen es una ecuación que matemáticamente conserva la ecuación conserva la ecuación de conservación de masa pero que en el fondo lo único que estás haciendo es imponer en tu conservación de masa pues las observaciones porque estás imponiendo que se conserve la masa de pues la de una tasa de condensación entonces pues es obvio que se va a parecer a la realidad porque estás forzando a que tu ecuación matemática se parezca a la realidad pero no es por por principios fundamentales que se llega a eso y al final porque hay tanto oposición pero tampoco interés en discutir es porque pues los científicos no es que se estén oponiendo porque por autoridad sino porque ellos ya se dieron cuenta de que eso está malo y que ya eso no es una discusión de ámbito científico por lo tanto pues es muy difícil publicar sobre esto porque tanto los que quieren escribir a favor de la teoría como los que queremos escribir en contra y explicar por qué está mal nos vamos a encontrar como bueno tú para qué vas a explicar que eso está mal si es obvio que eso ya no es una teoría científica entonces justamente esa fue como la gran dificultad que nos enfrentamos cuando tratamos de publicar nuestro trabajo al final aceptaron publicar nuestro trabajo porque vieron la importancia de aclarar esos puntos entonces los invito a leer todos los detalles obviamente aquí solamente les mostré algo muy divulgativo de lo que hicimos en esos dos artículos pero es muy importante que lo conozcan si están interesados en conocer más sobre esta discusión por último entonces quiero aprovechar este espacio para hacer una pequeña invitación yo pertenezco al Centro de Ciencias de la Atmósfera al grupo de interacción micro y meso escala liderado por la doctora Graciela Raga y también conformado por el doctor Luis Ladino por Cristian Domínguez la doctora Cristian Domínguez y por mí y nosotros trabajamos muchos aspectos relacionados justamente con la interacción micro y meso escala y también con la gran escala particular con las interacciones por ejemplo de la importancia de los núcleos de glaciación en la condensación en la convección los huracanes los ciclones tropicales el transporte de masas de polvo del Sahara por ejemplo que viajan de África hacia América la actividad eléctrica planetaria y su relación con la convección profunda entre muchos temas que todos en el fondo están relacionados aquí les presento una foto prepandemia de nuestro grupo donde estamos los investigadores y los estudiantes de licenciatura maestría de doctorado somos un grupo muy internacional pues obviamente con nuestros anfitriones de México la doctora Graciela Raga que es argentina también tenemos compañeros que son de Cuba estudiantes también de Ecuador y por supuesto colombianos en nuestro grupo somos muy internacionales un grupo muy dinámico y si algunos de ustedes podrán reconocer que aquí en esta foto aparece una ex alumna de ingeniería ambiental que es Camila tal vez algunos de ustedes la conozcan y la gracias al profesor Mesa exitosamente pudo ir a nuestro grupo y trabajar junto con el doctor Ladino junto con el doctor Luis Ladino y pues le echó muchas ganas entró a la maestría y ha hecho un trabajo excelente en el posgrado algunos de ustedes posiblemente ya vieron o han visto o han sabido de ella porque apareció hace recientemente en la revista Forbes donde hablan sobre jóvenes investigadores y ella está haciendo una investigación muy interesante sobre el papel de los aerosoles en el Valle de México entonces pues los invito a que se contacten con ella o que se motiven a conocer un poco más del posgrado la UNAM pues tiene muchísimos posgrados entre ellos está el posgrado de Ciencias de la Tierra les dejo el enlace aquí en la parte superior y podrán ver pues una oferta académica además doctorado con tutores de distintas áreas no solo de Ciencias Hemos Féricas también pues todas las áreas de Geofísica están incluidas y podrán por ejemplo en la parte de aspirantes ver qué necesitan qué condiciones tienen para que puedan entrar al posgrado algo muy interesante es que este posgrado es un posgrado de calidad por CONACYT sería el equivalente a Ciencias en Colombia entonces si ustedes pasan el examen de admisión y son admitidos al posgrado y cumplen con un promedio mínimo que exige que es alrededor de 4 en la escala de 0 a 5 que es la que se maneja en Colombia si tienen ese promedio pueden aspirar a una beca de CONACYT que inmediatamente entren al posgrado la recibirían entonces ustedes solamente tendrían que preocuparse por hacer efectivamente su posgrado y no tener que preocuparse por nada más entonces es muy interesante es una oportunidad para que la conozcan también también quiero que conozcan la revista que tiene el Centro de Ciencias de la Atmósfera cuya editor en jefe es la doctora Graciela Raga y que se publican temas todos relacionados con las ciencias atmosféricas y que es una revista indexada está clasificada como categoría o cuartil Q3 aspiramos que muy pronto podamos llegar a ser cuartil Q2 es una revista gratuita entonces ustedes pueden descargar los artículos gratuitamente no tienen que pagar y para los autores muy interesante es que tampoco tienen que pagar es gratuito también para los autores entonces en un mundo de revistas online que todas te cobran cargos exorbitantes por página encontrar una revista que sea gratuita y que te van a garantizar una revisión por pares rigurosa y que aparte de eso sea citada y que esté online disponible para que tú puedas compartir gratuitamente tu artículo sin ninguna restricción entonces es algo que merece la pena difundir y participar en ello cuando los papers son aceptados entonces hay una sección de every release en donde ustedes el artículo en su versión aceptada sale publicada en la página web para que ustedes ya puedan empezar a hacer difusión y puedan ser citados antes de que aparezca ya la versión final editada para la emisión de la revista también la revista tiene una sección que se llama opinión que es de divulgación en donde también pueden encontrar artículos pero esta vez son artículos divulgativos en donde pueden encontrar distintos temas muy interesantes en los cuales por ejemplo aquí John Freddy que está hoy conectado tiene un artículo muy interesante de discusión de divulgación los artículos tienen do entonces pueden ser citados fácilmente y ustedes pueden entrar ahí y entrar a la página de discusión y hacer comentarios sobre el artículo o hacer preguntas al autor no todas las revistas ofrecen esa oportunidad bueno finalmente también quiero aprovechar el espacio para invitarlos al seminario que nosotros organizamos que hacemos cada 15 días en la próxima sesión tenemos un invitado muy especial que es el doctor Hernández Daniel Hernández de la Universidad Nacional de Bogotá los invito a que los que estén interesados se registren en este link que los va a llevar a una página de registro de Zoom y pues los invito a que estén pendientes y también sepan de futuros seminarios si entran a este otro enlace podrán registrarse a nuestra lista de correos en donde seguirán recibiendo continuamente información sobre todos los eventos que estemos haciendo y finalmente pues les quiero dar muchas gracias primero por la invitación y por haberme escuchado les dejo mi correo para que puedan hacerme preguntas más adelante o contactarme y pues escucho sus preguntas muchas gracias muchas gracias Alejandro no tenemos manera de hacer aplausos ¿cómo hacemos aplausos acá virtualmente? muy bien creo que tenemos tiempo para unas preguntas espera voy a voy a escribir el enlace de la lista de correos en el chat que me lo están pidiendo y voy a dejar en la en vista el el del próximo seminario para que se animen a participar y obviamente están todos invitados a también someter o si quieren presentar en nuestro en nuestro seminario pues son muy bienvenidos a a proponer un tema y y vemos o coordinamos un espacio para para hacer el seminario muy bien Alejandro muchas gracias entonces ¿quiénes tienen preguntas? ¿quiénes se animan? creo que me extendí demasiado no está perfecto si si la quieren hacer en vivo si la quieren hacer por el chat bien pueden Alejandro yo pregunto entonces para como hago con mis estudiantes de clase cuando estamos a distancia que como no me preguntan entonces yo me pregunto solo ¿cuáles son? ¿por qué tienen dos definiciones de la fuerza evaporativa? los autores Macarieva y compañía bueno yo tengo una teoría sobre eso es me regreso a las diapositivas cuando uno cuando uno agarra las como el cambio de la presión de vapor con la altura obtiene una forma que sería como la primera versión de la fuerza evaporativa que ellos proponen pero cuando uno agarra esa forma de la fuerza evaporativa se encuentra uno con que llega a una ecuación de continuidad que no es tan simple como esta que tienen acá entonces ellos como que no sé tal vez se dieron en la necesidad de hacer cambios en la definición para que esta ecuación coincidiera pero en el fondo pues no tengo una explicación porque lo que dice la fuerza evaporativa no 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 está representado sustentado en como en principios fundamentales o sea yo puedo decir que esa es la fuerza que genera el vapor de agua sobre el aire pues sí pero también tengo que recordar que la fuerza que hace el aire seco sobre el vapor de agua es la reacción cortesiales de Newton pero ¿por qué cambiaron la forma? no esa es una pregunta que no me queda clara o sea en la primera versión coincide con la fuerza interna de que le hace el vapor al aire seco sí en la segunda versión ya no coincide no es ligeramente distinta la variación es muy pequeña porque es una variación de una magnitud igual a la diferencia entre la presión total y la presión del aire seco que como sabemos pues como la gran cantidad de como la gran volumen de aire seco está dominado justamente por el aire seco y no por el vapor la presión de vapor es muy muy perdón la presión de vapor no la presión del aire seco es básicamente salvo por decimales la presión de la presión total entonces introducen como sí son casi iguales entonces introducen esa pequeña diferencia pero técnicamente según lo que ellos describen la forma correcta según lo que escriben sería la primera versión de la fuerza evaporativa esa sería la forma de la fuerza que coincide con lo que dicen pero después introducen la otra que no no sé no sabría explicar muy bien pregunta Cristian ¿qué opinas de las personas que están a favor de esta teoría? ¿cuáles serían los elementos clave para que les dieras para que mejoraran su percepción? bueno yo creo que obviamente muchas personas están a favor de la teoría porque suena muy bien están muy interesadas es muy interesante suena bueno primero suena controversial eso llama mucho la atención pero también suena muy motivacional porque resalta el papel de los bosques y de alguna forma la la el discurso que se ha usado para la bomba biótica hace mostrar como esa idea de que si tú apoyas la bomba biótica es porque crees que los bosques son importantes si no crees en la bomba biótica es porque piensas que los bosques no importan y eso es falso entonces lo primero que les quiero decir es que lo primero es que hay que aceptar las cosas como son uno puede tener un deseo pero uno no puede tapar el sol con un dedo y decir que nunca se ha hablado de esto antes y que no es importante los bosques y que los que están en contra dicen que los bosques no son importantes y pues posiblemente es muy fácil uno agarrar un artículo y de pronto en uno de 100 artículos van a encontrar alguien que hizo una simulación y que le dio que no importaba el Amazonas es muy posible que cuenten eso pero la gran mayoría de trabajos van a mostrar resultados muy diferentes entonces ¿qué le diría? pues justamente eso que hay que que la gran dificultad teórica de acceder a estas ideas y justamente la oscuridad que hay en la explicación que no son claros y que no son no son capaces de efectivamente decir lo que quieren de una forma sencilla hacen que las personas se queden con las primeras impresiones y que no quieran abordar más o que no quieran entrar justamente a los detalles como dice Gavin Smith los detalles sangrientos de la teoría entonces pues justamente la idea de este seminario era tratar de llevar esos detalles sangrientos a un lenguaje que fuera más fácil de entender la segunda parte de la pregunta de Christian es que ¿cuáles serían los elementos clave para que les dieras para mejorar su percepción? bueno los elementos clave es nuevamente ampliar reconocer que se ha hecho muchos avances en tratar de entender el papel de los bosques en la circulación atmosférica que no están relacionados y que no tienen absolutamente nada con la homobiótica ese sería el primer paso porque si negamos eso pues obviamente vamos a caer solamente en la ciudad de la homobiótica y el segundo paso es que hay que entrar a explorar un poco más bueno si a mí me está mostrando una teoría controversial con unos fundamentos físicos muy claros pues yo tengo que si la voy a apoyar debo indudablemente entrar a esos desalles sangrientos y saber que voy o que estoy apoyando algo que tiene la sustentación física sólida entonces eso es lo primero que hago lo primero que diría ahora es es tal vez muy difícil cambiar la persona excepción porque ya es algo también que juega un poco el sentimiento y muchas personas no van a aceptar que te digan que tu teoría viola la tercera ley de Newton simplemente porque pues no quieres creer en eso pero ya es tu responsabilidad creer en eso si no tomas acción y decides entrar a los detalles y ver bueno ya es tu responsabilidad ver los detalles y tomar una decisión al respecto bueno pregunta Julián Rojo la discusión de la bomba biótica está en el papel de la condensación por favor podría sintetizar qué hace la condensación en la bomba biótica y qué hace la condensación en la teoría clásica bueno me regreso un poco a este dibujito la bomba biótica y la teoría clásica digamos que dice lo siguiente yo tengo el vapor de agua y el aire húmedo y ocurre el proceso de condensación en la atmósfera ese proceso ocurre principalmente por condensación adiabática es decir que principalmente la condensación no ocurre porque hay expansión es decir principalmente los volúmenes de aire suben por algún tipo de forzamiento puede ser por ejemplo un forzamiento orográfico o emergencia de vientos que hacen que el aire suba se empieza a expandir se enfría y entonces el vapor de agua se condensa y ocurre liberación de calor latente existe el fenómeno de más zinc que es un fenómeno menor pero que es lo que introduce o que diferencia esa descripción de la bomba biótica que la bomba biótica introduce una fuerza adicional bueno no sería esta diapositiva introduce esta fuerza adicional y esa sería como la principal diferencia entonces la bomba biótica en la condensación pues introduce una fuerza que en realidad sería una fuerza interna entonces eso sería lo que hace la bomba biótica la bomba biótica lo que hace es violar la tercera ley de Newton en la condensación esa sería como la forma más simple de decirlo en la forma clásica la liberación de calor latente fue un papel importante sí es uno de los términos que dominan en el proceso de condensación o sea hay un cambio de presión que está incluido la masa juega un papel muy importante pero bueno un papel menor ya habíamos dicho que si es real pero es menor pero el término que domina en ese proceso de condensación el de primer orden de magnitud es la liberación de calor latente entonces ahí en la condensación tradicional bueno la condensación ese es el término que domina en un proceso de expansión ayabático muy bien pregunta Natalia Zapata ¿qué elementos consideran más importantes para generar más robustez en cuanto al papel de los bosques en la condensación desde la teoría clásica? esta pregunta Natalia es difícil porque los bosques son un sistema un sistema un sistema complejo muy muy complicado porque no estamos hablando de de entes muertos estamos hablando de que es un sistema biológico donde hay interacciones biológicas hay competencia también pues hay de alguna manera en medio de esa competencia también aparecen comportamientos de colaboración entre especies indirectamente no es que sea que el bosque tiene una conciencia y genera ciertos comportamientos sino que en medio de toda esa evolución dinámica pues aparecen comportamientos mucho más complejos que son muy difíciles de tener en cuenta cuando uno está estudiando la circulación atmosférica a gran escala yo creo que para poder entender mejor el papel de los bosques hay que concentrarnos en cómo los flujos superficiales ayudan y crean la convección profunda en el continente tal vez sería el primer punto para entrar a más detalle en cómo estudiar los bosques en en el sistema climático pero obviamente desde un punto de vista conceptual esto esto suena bien pero llevar esto ya por ejemplo a modelación y a tratar de aplicarlo todavía falta mucho porque la escala a la que ocurren estos procesos es una escala muy pequeña a la escala actual a la que la tecnología nos permite modelar entonces introducir todo esto todavía falta mucho pero por ahí se empieza por por reconocer la importancia de los flujos superficiales en la convección profunda yo diría Natalia que esa pregunta que haces es una pregunta no para un proyecto de investigación sino para una vida de investigación me parece súper interesante ojalá muchos de ustedes se dediquen a eso cerca Diana Pereira dice pregunta perdón el efecto de la evapotranspiración y transpiración es similar en este fenómeno bueno la Diana la pregunta voy a tratar de interpretarla bien la evapotranspiración entonces un pequeño para los que no saben de pronto de esto es que en el proceso de evaporación pues tenemos la evaporación por la energía por la radiación solar pero también tenemos las plantas y los seres vivos que a través de procesos biológicos transpiran e inyectan agua de su sistema a la atmósfera entonces en este caso pues los seres vivos que ocupan una gran cantidad de área superficial pues son los bosques son los que dominan en este proceso entonces en hidrología es imposible saber o es muy difícil saber si una molécula de vapor de agua viene de evaporación o viene de transpiración entonces se llama este fenómeno de evapotranspiración entonces lo que hacen los bosques es evaporar y transpirar agua y esa agua pues empieza a saturar o empieza a humedecer la capa de límite planetaria entonces cuando tenemos humedad podemos permitir procesos convectivos y podemos formar la convección profunda o convección dentro de esa región que está evapotranspirando entonces a eso me refiero cuando hablo de evapotranspiración pero no no entendí bien tú no sé si eso responde tu pregunta o eso es lo que querías que te respondiera evapotranspiración sí Diana ¿quieres ¿quieres contra preguntar Diana? Diana si quieres puedes el micrófono bueno entonces o más adelante seguimos entonces mientras tanto con Andrés Andrés Felipe Padilla pregunta que si el fenómeno que se produce en el interior de cada continente de que las precipitaciones aumentan como lo mostraste en las primeras diapositivas ¿se daría entonces por el fenómeno de MaxSync o por qué sería? no 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 el fenómeno de MaxSync es un fenómeno menor en la atmósfera solamente se vuelve importante en fenómenos muy puntuales muy intensos pero para propósitos prácticos podemos ignorarlo ¿a qué me refiero? yo leo otra vez la pregunta ¿qué sería? ¿por qué se puede mantener la precipitación? pues sencillamente yo tengo aire húmedo ya sea aire húmedo entra en el continente pero yo aquí tengo los bosques y los bosques están transpirando entonces a pesar de que yo estoy perdiendo vapor de agua por la precipitación a medida que esa masa se mueve dentro del continente pues los bosques me están inyectando nuevamente parte de esa agua que vuelve a caer y es un fenómeno que llamamos en hidrología reciclaje de la precipitación entonces los bosques ayudan a que exista ese reciclaje y por lo tanto esta masa de aire húmedo que está entrando al continente mantiene su humedad por mucho más tiempo y por lo tanto la precipitación permanece constante o es más constante a pesar de estar a grandes distancias en el continente dentro del continente ahora los bosques entonces juegan un papel esa agua ¿de dónde viene? pues principalmente el agua que está cayendo pero recordemos que esto forma una parte de una cuenca hidrográfica entonces lo que está cayendo aguas arriba en el final va a moverse en el suelo aguas abajo y entonces los bosques pueden aprovechar también esa agua que se ha ido acumulando en el tiempo en el suelo y que tiene una dinámica muy distinta en términos de velocidad a la de la atmósfera entonces permite como un depósito de agua a la que puede acceder el bosque adicional al que está inyectando la atmósfera entonces eso puede explicar por qué se puede permanecer constante o incluso aumentar que tenemos otra dinámica aquí que son las interacciones con la superficie que juegan un papel muy importante para poder explicar que los bosques juegan un papel porque ellos sacan esa agua de ese depósito y lo devuelven a la atmósfera entonces hay una interacción acá sobre la atmósfera muy importante el fenómeno de Massing existe pero no es relevante para entender este fenómeno que acabo de discutir y en ninguna parte de eso que acabo de discutir hablé de bomba biótica y en la pregunta que sigue de Silvana es yo creo que sobre lo mismo mostraste las diferencias de los gradientes acumulados de precipitación y se veían diferencias dependiendo de si había bosques o no al interior del continente ¿qué otras hipótesis hay sobre este comportamiento? es la misma pregunta ¿cierto? si era una pregunta pero aprovecho para mencionar algo cuando se presentó esta figura hay algo muy interesante no todas las figuras no todos estos transectos que se escogieron están en la dirección en la que ocurren los flujos geofísicos entonces obviamente aquí en el Amazonas tenemos el chorro suramericano que lleva viento que arrastra la humedad del océano y la introduce al continente y obviamente aparece esa interacción en suelo-atmosfera que hacen que esa precipitación se mantenga en el continente o que incluso se enriquezca por esa agua que estaba en el suelo pero si vemos otros transectos esos transectos que están aquí están en contra de la dirección del flujo geofísico esos que están aquí están en contra de la dirección del flujo geofísico por ejemplo aquí en China gran parte de la humedad no viene del bosque siberiano gran parte de la humedad viene del Atlántico porque aquí hay un flujo geofísico que arrastra gran humedad desde el Atlántico y que puede alcanzar distancias enormes imagínense que el polvo del Sahara que es mucho más denso puede viajar de África a América arrastrado por el viento ahora imagínense el vapor de agua que es un gas como no va a poder ser transportado por el flujo geofísico entonces por ejemplo esto está en contra de las direcciones de movimiento lo que representa esto físicamente es que si pensamos en un volumen de aire o un volumen húmedo que entra al continente si yo no tengo más entradas de humedad a ese volumen pues ese volumen se va a vaciar de agua con una forma exponencial un decaimiento exponencial pero la constancia de la precipitación lo único que implica es que algo está manteniendo que ese volumen de aire que está perdiendo agua por precipitación se mantenga o se rehidrate debido a que le están inyectando vapor de agua entonces puedo tener más entradas de flujo geofísicos o también puedo entrar a considerar el flujo de reciclaje de la precipitación y la interacción sobre la atmósfera es muy importante explicar que todo esto que estoy diciendo lo estoy explicando en palabras pensando en la convección normal y en el flujo normal en la atmósfera sin acudir a la bomba biótica entonces esto tal vez es la y resalto eso es tal vez una de las ideas que muchas de las personas que apoyan la bomba biótica más se han apegado para decir que es cierto pero si uno ve esto esto no ofrece absolutamente ningún argumento yo puedo explicar esto sin necesidad de la bomba biótica e incluso mucho más sencilla entonces lo que hago para explicar estos comportamientos es simplemente piensa en convección normal piensa en interacción sobre la atmósfera y tendrás estos mismos resultados muy bien yo creo que esas son las preguntas agradecer nuevamente todos los asistentes a Alejandro por su presentación y invitarlos a que estén pendientes de las el ciclo de charlas de de la unidad de el departamento de geosciencias y medio ambiente y la área curricular en geosciencias y medio ambiente de la universidad nacional facultad de minas y no más agradecerles muchas gracias hasta luego muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias profe Oscar por estar aquí y escuchar ahí me disculpa si cometí alguna imprecisión no al contrario muchas gracias Alejandro nuevamente gracias